Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo dos seres humanos extraordinarios y empiezo por los visitantes. ¿Cómo estás Gilberto Lozano, presidente y fundador de Frena? Un empresario fuera de sí, que su pasión es por México. Carlos, te agradezco mucho y un gusto enorme estar también aquí con Ángel Verdugo. Bueno, pues sí, mira, no es el tema empresarial el que me puso aquí, sí, pero no es el que estoy ejerciendo con fuerza el día de hoy. Y efectivamente yo creo que México está viviendo un punto muy delicado. México, nosotros ya llevamos años en el tema de tratar de crear una red ciudadana, sin dar nombres para que no parezca comercial. No, frena, no, 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 no. Pero es que antes el anticipo fue el Congreso Nacional Ciudadano, o sea, nació... Nada más déjame presentar a... Adelante, claro, sí, 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 ya me fui. Ya somos de casa. A mi hermanito. Angelito Verdugo, gracias, Angelito, por estar acá en Platicando. Siempre es muy respetuoso, me dicen, no, Carlos, es tu Platicando, es tuyo. Dije, ni más, aquí es de todos para todos y gracias por estar con nosotros en Platicando. Ahora sí, perdón. Ah, perdón, luego me regaña Mario también. Sí, perdón. Y una vez, un favor. Si pueden ayudarnos con su ayuda económica, no importa la cantidad que nos donen, nos van a hacer un gran favor porque nos están ayudando a tener más ingresos para crecer el canal. Y el único objetivo que nosotros tenemos en un año y medio, porque ya pasó casi seis meses, es que a Típica TV sea el canal de Internet más importante en todo Iberoamérica. Y solamente con su ayuda vamos a poner. Y si ustedes no están suscritos a Típica, háganos el favor, háganlo a través de YouTube o Facebook y aprieten la campanita, como dice Ángel, para que les llegue la información. Muchas gracias por su ayuda y lo que puedan, Dios los bendiga. Ya no digo más, ya Mario, ya no me regañas. Muy bien. Ok. ¿Cómo está México a cuatro días de la elección? Bueno, pues en un proceso bastante delicado, al mismo tiempo muy de parteaguas. Yo creo que a mí me ha dado muchísimo gusto que se haya difundido el que estamos votando por una dictadura o una democracia. Creo que esa frase dice todo de lo que piensa Frena, de lo que piensan los colectivos que la formamos y el antecedente que tenemos, porque nosotros desde el año 2012 ya teníamos una claridad de lo que significaba haber firmado el Foro de Sao Paulo, la agenda del Foro de Sao Paulo. Que hay que decirlo con claridad, ¿quiénes firmaron la agenda del Foro de Sao Paulo? El PRD, el PT y Morena. Mucha gente se confunde y se quiere creer que nada más Morena es el asunto del Foro de Sao Paulo. No, 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 no. Cuidado porque los chuchos, Jesús Zambrano también son gente que comprometió la firma y especialmente en La Habana, en julio 18 del 2018, nosotros pudimos obtener el documento de lo que era la agenda del Foro de Sao Paulo a través de un amigo chileno y cuando destapamos los 25 puntos de la agenda, que ya se han cumplido del orden de 23, pues la gente nos calificó de radicales, pesimistas, fatalistas, ver el vaso medio vacío. La verdad es que no, bastaba ver el guión de lo que se había seguido en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, no se diga la historia pasada de Cuba y Nicaragua, para decir, camina como perro, ladra como perro, es un perro. O sea, y ese punto, lograr la conciencia en la ciudadanía de que estamos ante un inminente peligro, de que esto ya sea irreversible, porque el avance es totalmente... Yo ando con un amparo, Carlos, ando con un amparo. O sea, ando con un amparo porque ahorita, evidentemente, la capacidad que puede tener el Estado, o en este caso el gobierno federal, para crearte un delito y con ese bloquearte, pues ahorita lo hacen a través de Facebook. Por ejemplo, en Facebook tú no puedes poner frena.com.mx. Imposible. ¿Por qué? Está prohibido. Facebook México pagó lo que tuvo que pagar el gobierno para que Facebook México, cualquier cosa que diga frena.com.mx, te dice que estás restringido porque estás infringiendo las normas comunitarias. ¿Cuáles? Nosotros sabemos cuándo decimos malas palabras y cuándo no. Por eso, si yo pongo hola amigos, vean, hoy el programa con Gilberto Lozano de Frena va a estar a todo dar. Tronado. No lo vas a poder hacer. En Facebook. Hay una serie de cambios que se han hecho en Facebook y en algunas otras redes sociales como consecuencia de lo que pasó en Estados Unidos. Es decir, esto es una cosa que no es propia de México, sino que hubo críticas hacia esa actitud laxa, vamos a decir, donde podías poner lo que voy a. Entonces, hubo señalamientos o de complacencia, etc. Entonces, Facebook tomó una decisión salomónica, no aparece nada. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Bueno, pues busca otros nombres, otros caminos, pero básicamente es para no caer en la acusación que alguien podría lanzar en contra de esa red social. Pero es una organización civil. Totalmente civil y sin propósito electoral. Sin embargo, eso es la teoría. En el mundo real, las personas no lo ven de esa manera, particularmente quienes estarían sintiéndose afectados o atacados. ¿Ya lo consideran un Trump? Bueno, no, no. Eso de todo, mira, un Ackerman finalmente no se perdió. No, pero ese no existe, ¿no? Cabía el nombre, ¿no? Vamos a seguir. Pero ese hombre me dejó, por cierto, como dicen, como novia de rancho, habíamos hecho un debate cuando me calificó como el Trump de México y también ya salieron ahí que el Bolsonaro de México. Son maneras de... Que hablando de Bolsonaro, perdón, del foro de Sao Paulo, no me acuerdo quién me dijo que el foro de Sao Paulo ya no existe. Es el grupo Puebla. Exacto, que lo batearon. Tú me lo dijiste. Yo te lo dije. Sí, que ya no existe y ahora el grupo Puebla. ¿Firmaron los mismos? ¿Fue aquí en Puebla? Sí, fue aquí en Puebla. Ahí fue la reunión fundacional, vamos a decir. Refundacional. Entonces ya no es... Refundacional. Pero bueno, la agenda no se ha cambiado, no se ha modificado y nosotros cuando sentimos esa restricción de parte de Facebook fue el día de la mañanera donde López Obrador dijo los únicos que me pueden tumbar son Frena, pero el pueblo sabio y bueno no lo va a permitir. O sea, no dijo que otra organización. En ese momento, como si le hubieran dado una instrucción a Facebook México, todo lo que diga Frena va para afuera. Así fue. Ya habíamos tenido el antecedente de haber creado el movimiento el 3 de abril del año pasado. Donde creímos que sí nos iban a restringir a la hora que dijimos vamos por la renuncia de López. Así de claro. O sea, aquí no hay medias tintas. Creemos que lo mejor que le puede ocurrir a México es que renuncie López. Y hemos creado puentes con quien no te imaginas, Carlos Ángel. Yo estuve tres horas con Claudio González y Gustavo de Hoyos. No, es que lo mejor para México es que López se quede todo el sexenio. Me doy. Me doy. Y si ustedes piensan que lo mejor para México es que López Obrador se quede todo el sexenio, no tenemos nada que hablar. Es que nosotros vamos por el tema de las urnas. Perfecto. Nada más que estamos a ocho meses de las urnas. ¿Y qué van a hacer ahorita? No, pues que vamos a crear ahí una serie de mecanismos, etcétera. Lo respeto mucho, por cierto. Como personas tienen todo mi respeto. Pero creo que se equivocaron a la hora que sumaron el proyecto político de Gustavo y que Claudio, de buena fe, pues en forma inocente le apostó a esta formación del PRIANRD en una coalición que se llamaba Por México. Y debo decirlo con toda claridad, nuestra organización no hemos apostado a ningún partido en particular o coalición de partidos. En ese sentido somos únicos porque aunque nos han querido achacar que si parece que estamos abriéndole la puerta al Movimiento Ciudadano, que yo creo que es un tema clave ahorita, la posición real del Movimiento Ciudadano, nosotros hemos dicho, bueno, pues en todo caso nos van a calificar de PRIANRDistas porque del sello Frena, que es la evaluación de los candidatos, 71 son de Movimiento Ciudadano y son 156 de la alianza PRIANRD. Lo que pasa es que nosotros dijimos, ¿quiénes son la verdadera oposición? A ver, ¿quién votó en contra de los datos biométricos en el padrón electoral? ¿Quién votó en contra de que dos años más Arturo Saldívar siguiera permitiéndole a López Obrador gestionar el país con 21 controversias constitucionales? Ese es el tamaño de la responsabilidad que tiene Arturo Saldívar. ¿Y quién lo dejó dos años más? ¿El PRI y el PAN? No, no todo el PRI y el PAN, no, no es cierto. No todo, no, 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 por favor no generalices, porque aquí estamos pidiéndole a la gente que vote PAN PRI-PRD. Ahora, muy bien, aceptado Carlos, pero también debe de haberte la posibilidad del MC. También, no, pero ya lo dijimos, también lo dijimos, si en Jalisco o Nuevo León, por supuesto, ya lo dije. Campeche, qué bueno que lo dijiste, porque esa visión nacional... No, no estamos ciegos, no estamos ciegos. Yo creo que hay que precisar, no, el problema con las cuestiones jurídicas es un problema primero de explicar cuáles son los alcances de una iniciativa y luego ver cuál es la ruta que seguiría ese 13 transitorio y afirmar, él le dio los dos años más, al menos desde el punto de vista jurídico, eso es una inexactitud. Es una parte de la reforma del Poder Judicial. Por eso, o sea, de la ley orgánica del Poder Judicial. Así es, pero ese no es el problema. Aún cuando nadie hubiese dicho algo, estamos aquí ante una situación donde eso todavía no es ley. En consecuencia, afirmar que ya le dieron dos años más a Saldívar al frente del pleno, no ocurre. Pero hay otro elemento también para compensar las dos posiciones, o para hacer más equilibrado el juicio. En el comunicado público que da a conocer el ministro presidente, al margen de lo que piense uno, él de filias y fobias respecto al ministro Saldívar, en el comunicado dice, yo cumpliré con el mandato para el cual fui elegido. Por lo tanto, decidan lo que decidieran, yo, terminando mi mandato de cuatro años, yo entrego eso. Esa es la posición pública del ministro Saldívar. Pero deja entrever, que a ver qué dicen los demás ministros, y me parece muy Poncio Pilatos. Entramos otra vez, es un poco como yo oigo o yo escucho lo que quiero oír. O sea, el hecho es que el comunicado ahí está y no deja lugar para la interpretación. Que si los diministros y esto, bueno, pues, señor ministro, usted dijo esto. Ahora, la Suprema Corte no se ha manifestado en torno a ese transitorio, porque además hay una situación casi de ridículo. La Constitución dice cuál es el procedimiento, cuál es el proceso para reformar la propia Constitución. Está perfectamente establecido. Empezamos. Dos cámaras del Congreso, diputados y senadores. Debe de obtenerse la mayoría calificada en las dos cámaras, y no dice del total de, dice, cuando la asistencia haga que exista quórum, es decir, 251 diputados y 65 senadores, en ese momento hay quórum. Y en ese momento, si se somete a esa iniciativa de reforma constitucional, que no lo es, estamos hablando de un transitorio de una ley secundaria, pero vamos a ponerlo así, y vamos a suponer que ahí Morena obtuviere la mayoría calificada en ambas. Eso todavía tendría que hacer la visita de las 17 casas, 17 legislaturas tendrían que aprobar. Muy bien. Entonces, para que entonces esa reforma constitucional, repito, no estamos aquí ante una reforma constitucional y tan tuvieron que meter el transitorio, porque saben que no les dan los números para una reforma constitucional. Muy bien. Pero yo creo que el problema de enfrascarnos y dos años más de Saldívar o dos años menos, yo creo que nos desvía de lo que es principal hoy. Esta vez, esta elección, para bien o para mal, no va a ser una elección donde uno vaya a optar, así fuera importante, por este, aquel o aquel partido, o este, este o aquel candidato. O se opta por votar para detener a Morena. Es correcto. ¿Verdad? Sí. O se vota por que continúe la... ¿Cuál es la situación? Y ese es el tema, Ángel. Ese es el tema que, mira, estoy viendo toda la gente pidiendo eso. Así es. Eso es lo que piden. Porque, ¿por qué no podemos aquí dialogar si MC es o no oposición? A ver, Gilberto. Yo creo que quisiera ver los argumentos, porque me da la impresión de que de repente lo... Mira. No, yo no. El problema... Ya me lo dijiste. Y vino Dante también. Gilberto, yo creo que el problema para juzgar desde fuera a un partido, si es oposición o no, pienso, es mi punto de vista, es equivocado. ¿Por qué? Porque eso lo va a decidir el partido con sus hechos, con sus actos y también sus militantes. Yo no soy militante de Movimiento Ciudadano, de tal manera que si Movimiento Ciudadano se considera de oposición, el problema estaría si los electores advierten o están conscientes que efectivamente es así. O sea, a ver, pero yo estoy en desacuerdo, Ángel, porque finalmente el beneficiario de la existencia de los partidos políticos, tan es así que me sacan dinero de mi bolsa a mí para mantener a MC, al PRI, al PAN, al PRD y al PT, me parece un poco limitativo el decir que nosotros los ciudadanos no podemos juzgar a los partidos y que los debe juzgar la parte interna. Permíteme, Ángel, termino nomás el comentario. Entonces, para nosotros cuando vimos las ocho leyes bolivarianas, porque son muy claras, ojo, que no los hagan bolas con quinientas, sesenta votaciones, no, no, no. Hay ocho leyes bolivarianas que están perfectamente en la agenda del Foro de Sopabra. La ley de extinción de dominio, la ley que militariza al país, la ley de datos biométricos, la ley, etcétera. Son ocho. Y nosotros lo que hicimos en nuestra organización fue decir, a ver, ¿cómo votaron? ¿Descarto a este porque votó por los datos biométricos o no lo descarto? Terminamos concluyendo, Ángel, Carlos y a la gente que nos escucha, que nos parecía que en esas votaciones y por el comportamiento de algunos actores políticos de esos partidos, había que tomar en cuenta al PRI, al PAN, al PRD y a MC. Esa fue la conclusión. Mucha gente nos atacó porque, porque el águila juarista, espérate, el águila juarista la puso en partido Convergencia Dante Delgado diez años antes. López Obrador todo lo copia. No tiene ni siquiera un milímetro o un gramo de neurona para crear algo diferente. Entonces, copian a Dante Delgado. Nadie puede negar la amistad de Dante con López, ni él mismo la niega, como fue la de Muñoz Ledo, la de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero este hombre toda su vida ha traicionado hasta a sus hermanos. Ya no son amigos. No son amigos. Entonces, no podemos dejar que la gente se confunda con cosas que no permitan abrir la opción en donde tú bien lo dices, Carlos. Dar una receta general para todo México, nos estamos equivocando. Porque no hay duda, quien le puede hacer oposición a Morena en el caso de Jalisco, es MC. Por eso, pero regresemos a la conversación. Y mucha gente le llama la atención que ayer me acerqué para decirle al caballo Lozoya, candidato a gobernador de Chihuahua por el MC. Señor, usted vea los ojos a sus hijos. Y usted va a ser el responsable, si lo era, de Morena llega. Porque los pedacitos de votos que tienes tú pueden hacer la diferencia para que Chihuahua sea morena. Perdemos Chihuahua, Nuevo León y perdemos México. Entonces le dije, usted señor caballo Lozoya, y aquí se lo digo delante de Dante Delgado, usted debe ver el interés superior de México. Y en este momento, reflexionar con sus hijos y en el interés superior de México, lo que debe hacer es declinar. Ya lo veremos a usted dentro de un sexenio. Ahorita, usted en más de siete encuestas, no tiene ni siquiera para salir con... No tiene manera. Entonces él se quedó callado. A Dante no le gustó. Dante se enojó. De hecho, cuando me salgo del salón empieza a echarme ahí diatribas, de que me había aprovechado de los micrófonos. Dije, no, yo simplemente puse a reflexionar. Y como me dijeron, si ya entra Loera a Chihuahua, el culpable se llama Caballo Lozoya. Y ese señor va a tener la cruz toda su vida de haber permitido que Loera, que es un criminal, que fue el tipo que trajo la Guardia Nacional para que en la presa La Boquilla asesinaron a Jessica Silva y dejaron inútil a su esposo. Fue él. Y además manejar las aduanas de Juárez para efectos de tenerlos como caja chica. Entonces yo lo que quería era que nosotros ahorita como organización, sin emparentarnos con ningún partido, queremos cuidar esa reputación, porque nuestro movimiento no termina el 6 de junio. Nuestro movimiento yo lo veo casi permanente, institucionalizado. Recuérdense que hay 72 miembros del Consejo Rector Nacional. Que yo me he convertido un poco en el vocero, sí, pero le consta a todo mundo que yo he perdido votaciones en la democracia de ese Consejo Rector Nacional. Entonces lo que quiero comentarles es, nosotros el 7 de junio empieza la tercera etapa de nuestra organización y por lo tanto no podemos tener alianzas y así como decimos, no te equivoques, en Nuevo León tienes para escoger un bueno por conocer, con sus dudas, o tres ratas. Ya sabemos, Ratasabal tiene 1.200 millones de pesos. ¿De dónde crece? De 12 millones de pesos. ¿Y él lo acepta? De 12 millones de pesos en 15 años a 1.200. Adrián de la Garza está en la nómina de los Zetas, por favor. Entonces, a ver, me dice alguien, Gilberto, es que parece que estás apuntando a Samuel. No, si le dimos la calificación neutral, pero tienes las otras tres ratotas. Pero yo no quiero hablar de eso en el programa. A ver, yo creo que... No, 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 perdón. Es que lo que estamos nosotros... Hasta el miércoles empieza la VEDA, mañana. No, nosotros no hacemos VEDA. No nos vale más. Internet no es así. No, lo que pasa es que yo, más que esto, yo quiero concientizar. Ya hablamos, no quiero discutir más de un minuto más. Yo ya lo dije 15 veces. Si en Campeche, si en Nuevo León y si en Jalisco, el Movimiento Ciudadano va arriba de todos, voten por ella. ¿O está cerca de ir? Porque el objetivo es darle en la madre a Morena. Bien dicho. Ya lo he dicho 15 veces. Entonces, con eso... Está zanjado el asunto. Está zanjado el asunto. Aceptado, Carlos. Entonces, vamos al tema que ustedes crean que le es interesante a la gente. Y yo abierto. No, lo que queremos, tu punto de vista, es tu visión. Nosotros, Ángel y yo, vemos dos posibilidades después de la elección. Ajá. Mayoría de Morena, no importa si es relativa, no, pero si es absoluta o calificada. ¿Qué pasaría y qué pasaría si no? Y la oposición gana. ¿Cuáles serían tus opciones? Te voy a decir lo que hemos analizado nosotros en el Consejo Rector. En los dos escenarios, López va a seguir haciendo lo que se le pega la gana. Hay que tener claro eso, compañeros. Todos los mexicanos tienen que tener claro que pierda o gane López Obrador, él va a seguir haciendo lo que él quiere. ¿Por qué? Y va a judicializar todos los procesos que haya que judicializar. Termino mi tesis, la tesis. No digo pregunto por qué. ¿Por qué? Porque él es un hombre que trae una agenda, que trae un proceso bien claro de lo que tiene que hacer. Le faltan cuatro o cinco temas, la consolidación de la militarización de México, la verdadera infraestructura del Banco de Bienestar o Banco Popular, como le llamaría Hugo Chávez, para efectos de los siguientes pasos que le faltan. El control de cambios y un proceso también de eventualmente nacionalizar partes de la banca. Todos dicen, oye, ¿estás loco? Sí, pues me dijeron que estaba loco, que el señor no iba a devolver el ejército a las calles. También nos dijeron que estábamos totalmente trastornados cuando dijimos que el señor iba a generar que por una sospecha de discrepancia fiscal en tu declaración de ingresos, podías estar presente con una medida cautelar de prisión preventiva. En fin, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido, pero déjame decirte algo. Para dolor de nuestras familias, porque a mí me hubiera encantado equivocarnos. Bien, vamos al tema. En los dos escenarios, López va a seguir haciendo lo mismo hasta el primero de septiembre. De aquí, del 7 de junio al primero de septiembre, ¿qué va a hacer? Usar todas las carpetas de averiguación que está preparando Alejandro Gersmanero y el señor Santiago Nieto. Ellos están dedicados ahorita como policía política a tener la carpeta de averiguación de tal manera que la oposición que llegara a presentarse en San Lázaro, si es que no se cambia a Morena de aquí al primero de septiembre que tome en posición, sí tengo plato plomo. En este caso no se llama plato plomo o tampoco copelas o cuello, pero más o menos va por ahí. O sea, yo diría que con la carpeta de averiguación sabemos nosotros qué candidatos, por muy cercanos que estén a Morena, decimos, este señor como una juanita va a cambiar a Morena tan pronto gane. Aunque sea del PAN o de la Alianza o de MC, o sea, identificamos quiénes son los más vulnerables y menos blindados, ¿verdad? Lo mismo los candidatos a mandatario estatal, porque no es lo mismo que te tengan agarrado del cuello por hablar de un candidato allá de Nuevo León, que tal, pero está hasta el cien. Oye, fueron 14 mil 135 millones de pesos de desfalco en la cuenta del 2012 y las siete veces más asesinatos, ese señor lo tienen del cuello, por eso llega López y pues foto con él en el aeropuerto. En fin, me refiero a Adrián, pero bueno, vamos al tema. Entonces, nosotros vemos un escenario en el que López va a continuar más fuerte si trae la oposición acelerado, si la oposición gana. Si queda a medias tablas, es el mismo López que vimos ayer, antier, hace una semana, no va a cambiar nada, va a seguir casi el mismo comportamiento de tomar pozos petroleros o tomar la venida de reforma. Va a empezar el cambiadero y ahí es donde los mexicanos tenemos que ser muy sabios, porque aunque matemáticamente un actuario de la UNAM te diga que votes por este, espérate, si ese tipo trae carpeta de averiguación y Santiago Nieto lo trae contra las cuerdas, se te va a convertir en alguien que al rato no lo vuelve. Entonces, después viene todo el proceso de las controversias constitucionales. Si ahorita con Arturo Saldívar la única controversia que han resuelto es la del enjuiciamiento de los expresidentes, el única, fíjate qué interesante, Carlos, la única controversia constitucional resuelta, la de hidrocarburos está colgada todavía de la llave, no se diga la de la industria eléctrica, no se diga el padrón electoral, etcétera, etcétera. Dices, oye, pues la única fue que sí se vale enjuiciar con un trabalenguas que diseñó Saldívar, que yo todavía, mi nieto se ríe. Dice, abuelito, ¿qué quiso decir el señor Saldívar aquí? Le dije, no, pues ya va a hacerlo tu maestra, no, pues en el colegio nadie entendió lo que dijo, pero como que sí se valía que se pudiera enjuiciar, pues oye, juraste cumplir, ya sabes cumplir la ley. En fin, entonces nosotros los dos escenarios son iguales para efectos prácticos de lo que va a seguir haciendo López con el país y entonces lo que tenemos es decir, compañeros, todos los que estuvieron dedicados los últimos meses al proceso electoral, vénganse por favor a unirnos en un frente nacional, porque este señor lo único que lo puede detener es la presión social. no va a ser asuntos legales, me traen por favor ahí las denuncias penales que tenemos en el Senado, la acabamos de presentar el 14 de mayo, en la Fiscalía General de la República, el juicio político en la Cámara de Diputados, y lo que te quiero decir, Carlos, todo Ángel está durmiendo el sueño de los injustos. El brazo jurídico aquí no avanza, si acaso se convierte en una antesala para presentarnos ante tribunales internacionales, pero la realidad, la realidad es que es la presión social la que puede mover las cosas. Entonces sentimos que se viene una gran necesidad de organización unificada de los mexicanos, más allá de partidos que nos parten y nos la parten, y bueno, valga aquí, mira, oye, ¿qué han hecho con esta carpeta de averiguación de la liberación del chapito? Oye, ¿qué ha hecho con esta carpeta de averiguación? Y se lo dije ayer a Dante, bueno Dante, tú estás en el Senado, aquí están las acusaciones el 13 y 14 de mayo por los delitos que incluye hasta la estación de los olivos, y me voy más allá, si aquí tengo hasta el acta de nacimiento de López Obrador, donde le decimos, aquí está el acta ratificada, que tienes un juicio político por traición a la patria. A ver, ¿por qué la Cámara de Diputados no hace nada? Ni siquiera para decirnos, ya nos estamos amparando por inacción, pero decir, oye, aquí está un juicio, está levantada el acta ratificada, el señor traicionó a la patria. Entonces, hay tres frentes que utiliza cualquier organización ciudadana que quiere tirar un dictador. El jurídico, que hay que hacerlo, ya tendremos que ir a la Corte Penal, a la OEA, ahorita estaba lleno, por cierto, el presidente intercontinental, ya dice, de gente de la OEA, lleno, eran como 50 gentes. Aparte por la llegada de Kamala Harris y aparte por los observadores internacionales. Pero bueno, voy al tema. El tema es jurídico, presión social y mediática. Y en el tema de la presión social es la única que ha tumbado a Mugarac, a Otto Pérez, a Evo Morales, en donde verdaderamente, como me lo dijeron algunos generales del ejército, Gilberto, si no vemos 5 millones de gentes en la calle, ni esperen que los acompañemos a pedir la renuncia. Bien, yo creo que esto que has planteado no es nuevo, es algo que es común en tus intervenciones públicas. Sin embargo, una de las cosas que tiene la política es la necesidad de ofrecer resultados. En la medida que un gobierno o una organización o un movimiento o una persona que pretenda gobernar, que quiera ser elegido por los ciudadanos, tiene que mostrar resultados. Es correcto. Sí, probablemente él dice mucho y eso, pero si no hay resultados, si el elector no advierte en esa persona resultados o capacidad para generarlos, al menos en el aquí y ahora, es muy difícil que la gente lo siga. Es correcto. Y quizá una de las razones que explique la situación que se ve débil ahorita o al menos desesperado el presidente, es precisamente por la falta de resultados. Es correcto. Un político que toda su vida ha señalado las fallas de los gobiernos en turno y cuando por alguna razón u otra, no es el momento para analizar por qué votó la gente por él, eso sería objeto de otra plática, en 30 meses después, los únicos resultados que hay son desastrosos. Destrucción de la economía, destrucción de la convivencia entre grupos amplios en México, violencia desbocada, una actitud, diríamos, casi cómplice, porque eso es aislamiento de la situación geopolítica mundial, un hombre que se enorgullecía de no haber tenido pasaporte, de jamás haber salido del país. El tema de salud. Es el tema de salud, el programa nacional de vacunación, que es un desastre completo. Así es. La educación regresada a la CENTE y dándole más beneficios que los que tenía incluso antes de la reforma de Peña. Muy bien. En esas condiciones, ¿qué es lo que procede? Podríamos decir que si los partidos, cada partido tendrá su propia estrategia, lo cual es respetable. En todo caso, si la estrategia no les gusta a sus militantes, ellos ya tendrán la forma, si les interesa o si no, pasivamente aceptarán eso. Tres partidos decidieron coaligarse, PRI, PAN, PRD. ¿Por qué? O porque se veían muy débiles cada uno, que puede ser una explicación, o que quizá dijeron, es que ahorita el problema no es si ganas tú, gana él o ganamos nosotros, o gano yo, sino que debe ganar el país. Y arrostrando todas las críticas, memes, etcétera, dijeron, va por México, un nombre que no les gustó a algunos, ¿verdad? Pero en fin, ahí están. Y luego dicen, vamos a continuar con este acuerdo, cambia de nombre porque va a ser un acuerdo legislativo, y definen 10 demandas o 10 puntos de su agenda parlamentaria. Agenda común, entonces ellos, sean 100 diputados, 150, 255, 260, ellos ya tienen un compromiso de esos 10 puntos, que van a la línea de flotación del barco de este gobierno. Correcto. Ahí hay otra demanda que ha surgido en la sociedad, no votar, no votar por ningún partido excepto por PRI, PAN, PRD. ¿Por qué? Porque eso garantizaría que cinco partidos desaparecieran. Verde, PT, redes sociales progresistas, que no existe, pero está buscando su registro, Partido Encuentro Solidario y el otro, Fuerza por México. En ese momento tendríamos, al desaparecer esos cinco, tendríamos solamente cinco partidos. ¿Y no cambia el que agregue esa MC? No, no, no. Está MC. No, no, no. Está MC ahí. Correcto. Sería Morena, sería MC y acuerdo legislativo. Correcto. Tres, uno, dos. En estas condiciones, MC, al menos es lo que piensan los analistas o la gente, incluso militantes de Movimiento Ciudadano, que solamente tendría la opción de actuar de facto como alguien de la alianza, del acuerdo a este legislativo. Correcto. Ahí sucedería algo muy curioso. Primero, Morena tendría, o López Obrador, tendría que hacer algo que jamás ha hecho y que odia sentarse, es negociar. El presidente López Obrador, desde que empezó, cuando andaba en la Chontalpa, apoyando grupos indígenas, cuando estaba González Pedrero, tu amigo, de gobernador en Tabasco, ¿verdad? Es decir, desde entonces... ¿Desde Carlos Pellicer? Bueno, lo que pasa es que fue en la campaña, él andaba cargándole el portafolio. Cargaba más que eso. Bueno, eso es. Ya luego nos echaremos el reboso de ir a él, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, en su vida política, López tiene una congruencia que asusta. En el mundo político en México es rara avis. ¿Por qué? Porque él siempre ha sido un hombre que no respeta la ley, no respeta las instituciones y considera que la ley, en aras de un concepto raro de la justicia, él puede violar. Es correcto. Y eso lo ha hecho de manera sistemática, permanente. Y que solamente él tiene la razón, ¿eh? Así, de acuerdo. Va junto con pegados. Esas tres cositas son muy claras. Así es. Llegamos ahorita a este punto. Tú dices, estos gobernantes solamente pueden ser detenidos o echados del gobierno, etcétera, con la presión social. Es correcto. Es cierto. O sea, creo que, y más en un país como el nuestro, eso sería cierto ahorita. El único problema, aquí sí diría, como aquel que dice, bueno, pues yo compro el metro, nomás que díganme a qué plazo y con qué tasa de interés. Entonces, aquí sería lo mismo. ¿Con qué porcentaje de la población crees tú que sería? Unos dicen el 10%. Bolivia fue casi el 17, 18% y así. No más que en México un país de 126 millones, el 10% son 12, 13 millones. Entonces, dices tú, con un elector como el que, con un ciudadano como el que tenemos, apatía, renuencia a lo público, etcétera, etcétera. Pero además hay otro elemento que tú lo mencionaste de pasada, Gilberto, cuando dices, si se pierde Chihuahua y se pierde Nuevo León, se pierde México. Yo ahí sí difiero completamente por qué. Una de las cosas que divide a este país es ese concepto muy centrista que tenemos en el norte. Yo como sonorense, el desprecio o el rechazo a lo que llaman la gente del sur es histórico, vamos a decir. Y eso es algo que molesta en el resto del país. Entendemos eso perfectamente. Bien, muy bien. Pero sí hay una cosa importante que mencionar ahí. Déjame terminar. Déjame terminar. Entonces, dices, voy a hacer un planteamiento para luchar contra el foro de Zapoano, el foro Puebla, ahora, etcétera, pero estoy diciendo que la importancia, que el futuro de este país depende de Chihuahua y Nuevo León. No, no dije eso. Tú dijiste. Dije la frase refiriéndome a lo que está ocurriendo en Chihuahua. Por eso, por eso. Por eso, Ángel, es que tienes que entender las audiencias. A ver, a ver, a ver. Yo platiqué eso, es que quiero dejarlo muy claro. A ver, Gilberto, yo te dejé hablar. Muy bien, pero ya llevas casi 15 minutos, Ángel. No importa, yo soy el alfitrión. Es que son dos temas. Yo soy el alfitrión, permíteme. Te lo acepto. Permíteme, nada más. Cuando tú dices, si se pierde Chihuahua y se pierde Nuevo León, ¿qué significa eso? Refiriéndote a las candidaturas a gobernador. En esa región. Por supuesto, en esos dos estados. Dices, se pierde México. Es una opinión respetable, pero que muchos mexicanos no compartirían. Pero termino con lo siguiente, Gilberto. Te escucho. Aquí estamos ante un poco la creación de un fantasma, o de los molinos de viento, dirían en la obra de Miguel de Cervantes, pero que al final de cuentas no son esos monstruos que el señor Quijano dice que vio, sino eran simples molinos de viento. La situación del país es mucho más compleja para una simplificación así. Y termino con esto y donde te doy la razón cuando tú usaste la expresión aquella que renuncie el presidente. Y aquella vez yo decía, la renuncia del presidente cuando te atacaron a ti y a tu organización, yo fui el primero y el único que los defendí con Pascal, donde les dije, señores, lean el artículo 86 de la Constitución. El artículo 86 de la Constitución dice que la única renuncia aceptable para el Congreso es causa grave, que calificaría el Congreso de la Unión. Entonces les dije, y ahí estaba incluido analistas como Enrique Krause, Ciro Murayama, que es inconcebible que ustedes digan que eso no es posible. Yo se los dije. Muy bien. Yo los defendí. Me recuerdo de eso. Me recuerdo de eso. ¿Por qué? Pues porque los señores no han leído de manera sistemática y correcta la Constitución. Y alguien que está haciendo crítica política y no ha leído estos tres artículos 84, 85 y 86, como diría el clásico, no tenemos nada que platicar. Igual el de traición a la patria. Entonces, y el de traición a la patria eso lo podríamos discutir después. Pero mira, Ángel, déjame comentarte. Yo creo que fue excelente tu alocución y deja dos temas para la gente que nos está escuchando. Uno, respeto totalmente lo que dice Ángel de que efectivamente puede molestar o lastimar el decir se pierde Chihuahua, se pierde México, se pierde Nuevo León. Son frases propiamente que se están manejando en esos estados. O sea, es importante mencionar que en esos estados el proceso regional, porque yo ahorita que dije eso, fue lo que dije delante de Dante Delgado y del caballo Lozoya en Chihuahua. Y claro que lo diría también en Nuevo León. No es un tema general. Aquí esto se llama microacción. O sea, no es la misma acción en Campeche que la que está viviendo Chiapas, que la que vive Colima, que la que vive Nuevo León. Entonces, si esto da la impresión de que estos señores del norte se sienten dueños de México, me disculpo. No es así. No era la intención. Y dejar muy claro... Aceptada la disculpa. Perfecto. Que eran temas regionales. Número dos. Yo tengo una formación, apreciado Carlos y Ángel, de escuchar los por qué nos. Y yo siempre la reacción es, dime él como sí, Ángel. ¿Cuál es la propuesta, Ángel? Porque encontrar 50 mil... Yo te voy a decir lo que dice Jim Char, con el que estuve en el año 2012 en Cambridge, ahí en el Albert Einstein Institute. Autor del libro de la dictadura de la democracia, que yo ya la veía venir, porque en el 2012 me fui a Canadá y dije, ¡Ah, caray, López ya se quedó por un pelito y esta dictadura viene fuerte! En fin, dije, me voy a preparar, vamos a prepararnos. Y con Jim Char me dijo que era el 5%, pero en la calle. Sí, claro. No es el 5% en los votos. Conozco el libro... El tema de la masa crítica es en la calle. Y eso significa del orden de 5 millones de los 94, digamos, económicamente activos. No son los 126. O sea, no se contabilizan los niños o etcétera. De acuerdo. No, se contabiliza... 5 millones de 94 electores, de 93 millones 935 mil en 5%, 4 o 800. ¿Cuántos 5 millones? Palabras más, palabras menos. ¿Qué fue lo más que hemos logrado nosotros? Sacar en aquellos movimientos de Ocupa la Plaza a nivel regional, 1.8 millones. 1.8. Si me dices, oye, pero eso, Gilberto, pero en la página web, ¿cuántos tienes registrados? ¿Cuántos están comunicados? 7 millones. Ahorita nuestra organización tiene comunicación con 7 millones de gentes, que coincide fuertemente con la estimación que tenemos del multinivel en WhatsApp. Pero en la calle, 1.8. Y en un solo lugar específico, 420 mil. Algunos presidentes de partido me dicen, ni nosotros podemos mover 420 mil personas, que fue las que se pusieron en el Monumento a la Revolución para el Jero del Juicio y Ciudadanos. O sea, aceptar 420 mil. Una pequeñísima interrupción ahí. Cuando yo participé en el Movimiento del 68, decíamos nosotros, pusimos a 2 millones de personas en el Zócalo y se hizo una leyenda urbana. Los estudiantes movimos 2 millones. Es lo mismo que yo dije en Avándaro. Ah, bueno. Igual, bueno. En el festival de Avándaro. Digo, evidentemente las actividades, ¿no? Ahorita los drones te permiten calificar cabecita por cabecita. Muy bien. Entonces, pasan los años y un día, yo creo que alguien que no tenía mejor cosa que hacer en Reforma, fue a tomar medidas a Plaza de la Constitución. Y encontró, siendo generoso, 5 personas por metro cuadrado, que al Zócalo, así por eso, que al Zócalo solamente le caben en el mejor de los casos sin claros para el templete, 125 mil personas. Exacto, en Zócalo más o menos allá. Alrededor del Monumento a la Revolución, todos los espacios, vamos a decir, parables, donde se pueden operar. Atrás, adelante. Adelante, a la derecha y a la izquierda. Avenida Reforma. Perfecto, que es la calle Ignacio Ramírez y no la fragua. No, República, es Avenida República. Avenida de la República, esta y acá. Muy bien. No tiene la superficie del Zócalo. Pero esos cuatro gajos, vamos a decir, no los tiene. Pero tú dices que metieron ahí 400. Con drones, sí. Mil, entonces dices tú. Pero volvemos a lo mismo, Ángel. A ver, ¿qué es lo que quieres? No, lo único que quiero... Es que me dijeras el cómo sí. Ayúdanos. Una persona con el conocimiento que tú tienes, ¿a qué hora nos dice el cómo sí? Te voy a decir. Porque mira, cuando me mandan los programas de Ángel, que yo, vaya, de veras, yo disfruto tu prosa, tu narrativa, tu elegancia, tu elocuencia, pero sí le digo a la gente, ¿qué está proponiendo Ángel? Porque si no, no voy a ver el video. Muy bien. Yo ya no tengo tiempo de ver gente que no propone algo. Pero eso. No tengo tiempo. A ver. No lo tiene la gente de México. Mexicanos, no tenemos tiempo. Si la persona no te propone algo, pues todo es una parafernalia donde, como le digo a Héctor Aguilar Camín, digo, oye, para venir a platicar aquí con Hexos y estar contemporanizando con los problemas de México, mira, esa clase la llevé en la preparatoria. Problemas socioeconómicos de México, que siempre propuse que le llamáramos soluciones socioeconómicas de México. Digo, para ver problemas. No, yo estoy acostumbrado a la acción, al resultado. Por eso cuando nos preguntan que los que si somos de izquierda o de derecha, no sé qué sea eso, somos de resultados. Yo veo expectativa de vida, veo empleo, veo nivel de bienestar, veo el índice Gini de distribución de la riqueza, veo la siniestralidad o criminalidad y digo, esta cosa, no sé de qué color venga, no se impanada. Y así cuadruplicamos las ventas de la empresa en la que yo trabajé, hicimos una revolución, la globalizamos, etcétera. Porque la cultura de los mexicanos tenemos que tener ahora, es una cultura de resultados. Esto que mencionó acertadamente Ángel, los resultados. Oye, es que ustedes son de ultraizquierda, ultraderecha. Mira, Sabina, conocida tuya, me entrevista y bueno, pobrecilla, ahí sufrió un accidentillo, pero me dice, Gilberto, es que tú aceptarías una feminista gay que te anda con... Le dije, ¿sabes qué? Arriba de la mesa de frena no está ese tema. Yo lo que estoy queriendo es hablar con mexicanos como ustedes y decirles, ¿a qué hora los veo en la calle conmigo? ¿A qué hora nos vamos hombro con hombro? Porque López tiene que ver ahí a Carlos Salarraque y Ángel Verdugo, no que nada más en video. Entonces, yo con mucho respeto les digo, díganme el cómo sí. ¿Por qué no? Mira, lo obtengo de Marco Cortés, lo obtengo de Porfirio Muñoz Ledo, me lo dice Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause casi... Vaya, le pongo hasta pañal desechable, le dije, por eso Enrique, pero dime el cómo sí, enséñame, porque yo tuve que ir a estudiar con alguien que verdaderamente sabe de tumbar dictadores. Oye, que este señor que tiene cuatro maestrías en Harvard, sí, pero no son maestrías en cómo tumbar un dictador. Gilberto, Gilberto. Perdón la pasión, ya me conoces. No, 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 eso no es problema, estoy acostumbrado desde hace muchos años a esa... Yo creo que a mi edad pues tenías esa... eras duro, tú. Siempre he sido duro. O sea, siempre he sido duro, aun cuando la forma ha cambiado, pero soy igual de duro que hace 50 años. Muy bien. Bien. ¿Qué es lo que sucede aquí, Gilberto? Gilberto. Hay organizaciones donde uno considera que debe estar y hay otras donde considera que no debe estar. Es correcto. Las razones pueden ser muchas, no compartir los procedimientos, los fines o el objetivo. Yo sí quiero a López, yo sí quiero a López. O sea, en el fondo quiero a López, todo el sexenio. Y hay gente que me lo dice. Es que yo sí quiero a López, todo el sexenio. Que porque se puede desestabilizar el país, caray, si está más desestabilizado que en toda la historia. A ver, Gilberto. Sí, adelante. Esos son otros. Yo no tengo esa opción. Y está manifestado en mis posiciones públicas y todo. Lo sé, lo sé. O sea, que en el sentido, yo no soy objeto de esos señalamientos. Pero, lo que sí creo debe respetarse es la libertad de cada uno para decir, yo no puedo, no quiero por X o Y razones. Muy bien. Entonces, en mi caso, cuando tú dices, quiero que me digas que sí, cómo sí. Cómo sí. No es mi función hacerlo. ¿Verdad? ¿Por qué? Y tener respeto, yo lo entiendo en el momento de bien y todo. Porque yo estoy en otro. Porque ni sabemos. Ya, pues, al menos no sabemos. O los que sabemos, estamos en otros foros, en otros grupos. Haciendo nuestra lucha. Donde estamos haciendo nuestra lucha. Felicidades, qué bueno. A ti, Pical. A ti, Pical es ese movimiento. Yo lo respeto mucho, Carlos. Y, claro, estás dando una opción de que la gente escuche, analice cosas, que de otra manera es difícil que les llegue. Pero estamos hablando, Gilberto, permíteme. Pero cuando estamos hablando de sentir una crítica directa, pues yo te digo, dime cuál es la solución. Yo estoy de acuerdo. No, no. Porque si me dices, oye, fíjate que ya me di el zócalo. Yo nada más les aclaro que el programa se llama Platicando con Carlos. No ha abierto el hocico. Bueno, para seguir con esa tónica. Primera vez en mi vida que me toca, sigan. No, pero Carlos, sigan, sigan, sigan. Sí, cómo no, Ángel. ¿Qué es lo que sucede ahí? Repito, cada quien tiene su forma de matar moscas. Es correcto. Estoy de acuerdo contigo. Yo respeto y además debo decir algo, que fui el único en los medios que los defendió, que habló de la importancia del movimiento que iniciaron. Yo fui el único. Eso ya quedó atrás en su momento. Pero tuvo un valor muy importante, Ángel, porque la gente sabe que tú te profundizas y cuando la gente vio que sí puede renunciar el presidente, le habían estado engañando que no se podía renunciar. Claro que puede renunciar el presidente. Pero seguimos. Entonces, cada quien tiene su forma de matar pulgas. Es cierto. Y esa forma deriva del análisis que hace uno. Dice las condiciones honestas, así, así, asado. Algunos dicen, como dijiste tú, que no renuncie porque se va a desestabilizar el país. Eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, la desestabilización es algo que acompaña a las sociedades en mayor o menor intensidad. Las instituciones en este país, con todas sus limitaciones, debilidades, enfrentarían el problema. ¿Cómo resolvimos lo que para algunos era una crisis tremenda cuando la toma de posesión de Calderón? Exacto. Y en ese momento hubo condiciones, organizaciones, y tomó posesión y resolvimos el problema. ¿Cómo le hicimos el 97 y el 2000 cuando se decía no va a poder tomar posesión el presidente Zedillo, el 94, etcétera, etcétera? La verdad es que los países enfrentan sus crisis de institucionalidad o de socavar las instituciones, cada uno a su manera. Yo creo que eso no hay duda. Es valido. Eso no hay duda. Entonces, pero los métodos que tienen las organizaciones dependen de cuál es su clientela, cuál es su mercado, su estilo de ser, etcétera. Entonces, yo creo que cada quien hace lo que considera debe hacer. Entonces, cuando uno dice, a ver, dime por qué sí. Oye, un momento. No, cómo sí. Cómo sí, por eso. Perdón. Cómo sí, pues dices. Los por qué no ya los tenemos muy claros. Así es. Cómo sí. Bueno, pues cada quien. Si los dos estamos en lo correcto, tu grupo, este grupo, el de acá, en el camino van a coincidir. Van a converger. Entonces, no hay que, no hay que, como dicen, no hay que adelantar vísperas. Sí, mira, Ángel, yo quisiera lo siguiente. Hay un respeto muy fuerte por tus análisis, igual que los de Carlos. Eso es muy claro en la gente que está en nuestra organización. Bueno, ahorita no lo hemos dejado, ni ponernos el estetoscopio, digo aquel. Qué falta de respeto. Pero, al mismo tiempo, pues, les preocupa de repente, me dice, oye, que acaba de decir Ángel que Nuevo León, Samuel, es un títere de, pues, no es cierto. Yo le dije, mira, pues, yo creo que no ha pasado de Guajimalpa. Necesitaría venirse a vivir a Nuevo León para que sepa lo que está pasando y que no hay quien para escoger más que tres ratas o un muchacho que pudiera ser ratoncito. No, no lo calificamos. Entonces, yo enfrento muchos porque la gente te escucha, Ángel, y qué bueno, qué bueno que haya esas voces, Carlos, y ustedes. A mí me encantó que ahorita tú ya vayas, pero a tan muy martiente este equipo de staff, de que rápidamente, casi en dos meses, tienes ya 150, en tres meses. 220. Oye, llevo años para tener 182 mil, que me escuchan en YouTube, y me acaba de cerrar Facebook por un mes porque tenía ya 270 mil, o sea, me han estado censurando. Pero donde voy con el tema es, yo en el tema de nuestra organización, que de buena fe, porque ustedes tienen claro, Carlos, Ángel, la gente que nos escucha, que no hay ningún interés de puesto público en nosotros. No hay ningún interés económico en nosotros. Es cierto. Nos respaldan 10 años de activismo en donde de buena fe todos los que estamos en nuestra organización, decimos, luchamos por nuestras familias. Entonces, sí termina en un proceso idiosincrático de México, de lo que yo le llamo el cangrejo mexicano. Oye, apenas estamos queriendo salir del vaso para trabajar, y ya aparece un tipo ahí en la Ciudad de México, que es un donadie, que se hace llamar frena, por favor. Y luego aparece otro changuito que me acusa de que, ¿quién te financia? Espérate, si esto no es servicio público, váyale a pedir cuentas, por favor, al señor que se lleva sus impuestos. Yo a los donatarios los tengo felices, eso sí te lo aseguro, con total transparencia, porque nosotros cuando tenemos carreta pedimos caballo. Si no hay carreta, oye, vamos a llegar al Zócalo, pedimos caballo, pero tú te vas a encontrar en nuestra organización que no pedimos dinero permanentemente. Y tú lo entiendes muy bien, Carlos, porque aquí el compañero te hizo ver que era importante, pues lo que hace sustentable un proyecto es eso. Digo, tienes que tener alimento. Y los patrocinadores que tenemos, muchas gracias. Excelente. Pero, por ejemplo, bueno, tú sabes, a un miembro del consejo rector de Frena le amenazaron a dos patrocinadores y los otros cinco huyeron, y tuvo que anunciar que su programa se acaba después de tres generaciones, si me refiero a Perú. No, nuestros patrocinadores no ponemos los nombres. Sí, excelente. Porque mucha gente me dice, Gilberto, ¿pero quién te da dinero? Mira, ¿sabes qué? Yo no voy a poner en riesgo a los donatarios. Exacto. Pero eso sí, nosotros del sello Frena, el 7 de junio empieza el Instituto de Certificación de Servidores Públicos, con criminólogos, sociólogos, y si el INE no te pide antidoping, si el INE no te pide prueba de orina, prueba psicológica, si el INE no te pide examen físico, si el INE no te pide polígrafo para ver vínculos con la parte criminal, el Instituto de Certificación de Servidores Públicos que vamos a echar a volar, si quieres tener el certificado, ya no el sello, el certificado, vas a tener que pasar por ahí. Y eso tiene costo. Criminólogos, sociólogos, psicólogos. Entonces, a ver, Margarita Zavala, pásale al polígrafo, echa aquí su orina, pasa el examen psicológico. Oye, es que yo me gané el sello Frena, sí, pero no está certificada, Margarita. Es que Samuel Chetorizky tampoco va, no me interesa. Quieres tener la certificación y es un instituto totalmente ciudadano. Los empresarios de Sonora, los de Chihuahua y los de Jalisco, Gilberto, va. ¿Qué necesitas? Pues mira, traemos un presupuesto del orden de tanto dinero, dos millones de pesos al año, va. Los Bermúdez, los de La Vega, los Martínez Huitrón, los Murguía, los Leaño, va. Como diría Lechuga, no digan nombres, por favor. No es cierto. Como decía Chucho Salinas, ¿de acuerdo? No digan nombres, por favor. Sí, tiene razón. A ver, ya va a acabar el programa, pero yo les tengo una reflexión rápida y se las tengo a ustedes también. Y llevo bastantes días pensándolo porque apenas me cayó el 20. La Constitución dice tres cosas. El país está dividido en tres poderes. Así es, República. El Ejecutivo, que es el presidente, el Legislativo, que es el Congreso y la Cámara de Senadores, y el Judicial, que termina con la Suprema Corte de Justicia. También dice que son absolutamente autónomos para que haya un balance de poderes. Es correcto. Ok, bueno. Ahí les va lo que yo veo en esta elección y quiero yo terminar con esto y quiero que terminen ustedes con esa reflexión. Sin antes, perdón, le tengo que dar gracias al Grupo Tú por México, a mi adorable Ana Patricia Arteaga Macío, que ya vino al programa y nos trajo esta playera, y a Malú Granados. Malú, te quiero mucho, gracias. Y Ángel no se la ha puesto y ya la tiene. Ya la tengo, así es. Ok, la usa los fines de semana. Bueno, ok, regreso a la reflexión. Este, es un hecho que los esbirros y payasos de los diputados de Morena, que ahorita son con las basuras de PT y Verde, son 337 diputados de 500. Entonces, hoy ya es una realidad que el presidente de la república se apoderó del poder legislativo. ¿Qué significa el poder legislativo? Muy fácil. Pasen las pinches leyes que yo les digo sin quitar una coma. Así es. Y los basuras, para no decir otras palabras, iba a decir come mierdas, pero creo que no, pero igual y sí. De esos diputados le hacen caso al presidente. Entonces, hoy la Cámara de Legisladores y de Diputados ya está tomada por el poder ejecutivo. Y el poder judicial no se ha dejado, aunque sigue coqueteando con la idea del presidente de jalar a Saldívar, aunque Saldívar, el ministro de la Suprema ya dijo que no, porque además él acaba su periodo de ministro el día que él acaba la presidencia, o sea, ya mandó al carajo al presidente. Pero siguen coqueteando con la Suprema Corte de Justicia para que nuestro gobierno, si gana la mayoría morena, entremos a una dictadura. Y si le suman, que esto es más grueso, la declaratoria que dijo irresponsable del secretario de Marina, que el único traidor al gobierno federal es la Suprema Corte de Justicia y que el Ejército tiene más lana que Alibaba, igual que lo tenía Maduro en Venezuela y que cuando los soldados del Ejército son albañiles, viene el highway. Entonces, no estoy mamando, les estoy hablando con hechos y es por eso que yo insisto, les pido y les suplico que voten por el PAN, por el PRI o por el PRD. Y en Jalisco, Nuevo León y Campeche, Movimiento Ciudadano, si siguen ganando. Por favor, es por el beneficio de sus hijos. Vayan a votar, porque en un día van a votar por 10 años, mínimo. En un día van a votar por democracia o por dictadura. En un día van a votar por su futuro y el de sus hijos y nietos. Ustedes, como nosotros, somos los dueños de nuestro destino. Por el amor de Dios, salgamos a votar y démosle en la madre a Morena. Si no, nos va a llevar el carajo. Ya terminé. Gracias. Por favor, tú, mi querido Gilberto Ángel, terminas tú. Brevemente, coincido totalmente contigo, apreciado Carlos, que eso es lo que nos estamos jugando este 6 de junio. Yo si acaso agregaría, no basta con que votes. Llévate todos los que puedas. Claro. No basta con que votes. Llévate a todos los que puedas. Pero también, reconocer que en ese diálogo en el infierno que tuvieron Maquiavelo y Montesquieu sobre la república, porque lo que estamos viviendo ahorita, por cierto, busquen ese libro, es interesantísimo, es un diálogo simulado entre Nicolás Maquiavelo y Montesquieu sobre el valor de la república contra el valor de las cosas en las que cree López. O sea, yo cómo le puedo decir a mis hijos que no piensen en estudiar en el extranjero. Son tonterías que dices, ese señor no es ejemplo para nadie, ni para la persona que me ayuda con el jardín. Pero cerrando, efectivamente, creo que tenemos esa oposición entrecomillada del PRI, PAN, PRD y MC. Acuérdense que cuando voten con la alianza, con un voto es suficiente. No tienen que poner los tres votos. Con una cruz, ahí es para evitar la confusión. Con una cruz. Porque tres votos es otra cosa. Sí, es una cruz, bien hecho. Con que crucen un solo logo, ya está hecho. Y evita la confusión que podría ser aprovechada para meter algún recurso. Anulaciones y todo. Con que crucen un partido, es suficiente. Segunda cosa que les voy a decir, compañeros. Ustedes vistan de la selección nacional. No hay ninguna regla que hable de que la vestimenta incida al voto. A menos que traigas ahí un logotipo claramente. Pues te van a hacer que... Es más, hasta eso está permitido siempre cuando te vayas de inmediato. Se puede. O sea, eso que te van asustando ahí de que no, depende cómo vayas. Usted póngase la camiseta de México. Ese es el interés superior. Y lleva a votar a todos los que puedas. Esta es una de las 198 herramientas que dice el doctor Jim Char. El 7 de junio, te espero, porque hay que usar las otras 197. El voto es una más. No nos vayamos con la finta. Y termina su libro diciendo, todavía no he encontrado el experimento donde una herramienta democrática y republicana logre tumbar un dictador. Muy duro. Así es, así es. Lo dice él. No lo digo yo, pero de repente digo, ay, le parece que sí. Y a ver. Angelito. Yo creo que reiterar el llamado a votar. El voto en las democracias es el instrumento óptimo y hay que utilizarlo. No olvidemos que el partido ganador en las últimas cuatro o cinco o seis elecciones presidenciales o intermedias ha sido el abstencionismo. Un país donde esta vez vamos a estar en la lista nominal 94 millones de mexicanos y van a votar en el mejor de los casos 47, el partido ganador sería el abstencionismo. Y un partido con ese porcentaje de abstencionismo no tiene futuro. Por eso yo los invitaría a los que tienen pensado no asistir por X o Y razones que vayan a votar, que vayan a votar, que se manifiesten. Y ojo, no estoy diciendo vayan a votar por este, por este. No, no estoy siendo excluyente. Vayan a votar. ¿Y por qué? ¿Por qué no es necesario decirles? El voto oculto, dice la experiencia, prácticamente en toda democracia es un voto antirrégimen el que está al frente. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso Morena intenta asustar. Está de cierto. Asustar. Entonces, que vaya la gente a votar. Si no van a votar es un voto contra México. Así es. Así, simple y sencillamente. Y no olviden, lleven a votar a sus hijos. Enseñenles desde edad temprana la importancia de participar en lo público. Voten por el que quieran, pero salgan a votar. Y los invitamos mañana. ¿Correcto? Mañana hicimos un programa muy, muy fuerte sobre la tragedia de la línea 12 del metro. Mañana a partir de las 8 de la mañana está en las redes. Van a llorar de rabia y de tristeza. Nunca van a tener un sentimiento que los encabrone más que el programa de mañana. Pero si ustedes me hacen el gran favor de verlo, van a ayudar más a que este México despierte, porque lo que le han hecho a estas pobres madres... Madres. No tiene nombre. Criminal. Que miserables. A partir de mañana, miércoles, un programa de por qué, es un especial de por qué, la tragedia de la línea 12. Gracias, Gilberto, por venir a México. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Dios los bendiga y Dios bendiga a México. Sí. Angelito, nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Y gracias por sus aportaciones económicas. Gracias. Gracias.